No se sabe bien bien la causa de la enfermedad, no obstante ha habido mucho debate sobre ello, mucho consenso de expertos. Al final se considera que puede ser una combinación tanto de una predisposición genética como de factores múltiples ambientales que pueden contribuir a su desarrollo. Sabemos muchas cosas a nivel molecular de por qué se produce la enfermedad. Sabemos que hay agregados de proteínas anómalos, la proteína tiene este nombre así peculiar que se llama alfa-sinucleína que se agrega de manera anómala en las neuronas de algunas áreas del cerebro y eso conduce a su muerte. Esa muerte neuronal es la que realmente produce los síntomas de la enfermedad derivados del hecho de que afecta a diversas neuronas pero sobre todo afecta a las que producen dopamina. Gracias por ver el video.